Los premios Lauca cumplen 25 años. Coincidiendo con estas bodas de plata, se ha celebrado un homenaje y el primer encuentro de club de la lectura en la ciudad de Cuenca. Autoridades como la concejala de Cultura, el decano de la Facultad de Humanidades y escritores de renombre como Rosa Montero o Carmen Posadas asistieron a la celebración. Pedro Cerrillo deleitó a todo el auditorio con un extracto de su discurso de apertura, del curso sobre la literatura infantil. La censura fue el tema principal de su intervención, el poder de la literatura. La presidenta del Club de Mujeres Lectoras, Mari Carmen Ramírez, se encargó de llevar la batuta de la ceremonia junto con la directora de la Biblioteca Pública Fermín Caballero, Begoña Marlasca. Ambas hicieron continuas alusiones a las mujeres lectoras y la labor que estas desarrollan. Carmen Posadas, premiada en los Premios Lauca del año 2014, destacó la importancia de la lectura tanto para los lectores como para los escritores, diciendo que gracias a los lectores hemos dejado de ser náufragos. Leer es una ventana al mundo, es una forma de comunicarse y de entenderlo, porque es muy distinto toda la información que uno recibe por los medios audiovisuales a cuando uno lee. Cuando uno ve una película es un actor pasivo, recibe información, pero cuando lees estás creando, eres un creador, creas los personajes, creas el ambiente, creas la situación. Así que entender el mundo realmente se entiende a través de los libros. Algunos de los premiados durante la vida de estos galardones subieron al escenario para expresar su gratitud hacia estos premios. Es una maravilla que además haya esa esperanza en la comunicación, en el valor de la comunicación, en que podemos entendernos en esa larga trenza que formamos los lectores y los escritores, que también somos lectores, porque en primer lugar los escritores somos lectores, entonces esa larguísima trenza de comunicación que nos une a través del tiempo, de los años, del espacio, que gracias a la lectura podemos comunicarnos con gente del siglo XVI o del XVII o de otra parte del mundo y que haya alguien aquí capaz de movilizarse con tanta tenacidad como para mantener 25 años, un maravilloso premio, que celebre todo eso, que es pura vida. El homenaje no podía concluir sin recordar la figura de José Luis San Pedro, quien dio nombre a estos premios con uno de los personajes de su novela, La vieja sirena. Fue premio Glauca en 1996 y constituyó el mejor apoyo de este grupo de lectoras. La directora de la Biblioteca Pública Fermín Caballero Begoña Marlasca no imaginaba una acogida tan espectacular. Más de 700 personas asistieron al acto, desplazadas desde lugares de toda la provincia y alrededores. Llevamos muchos años con muchas experiencias de la Feria del Libro, reuníamos a clubes de lectura de Cuenca, incluso de Castilla-La Mancha, y veíamos que era una ocasión muy buena para que se conozcan también muchos grupos que se dedican un poco a la lectura como parte importante de su actividad. El acto puso su punto y final como música. El himno de los glaucas sonó más fuerte que nunca para felicitar a su sirena. ¡Gracias!